No logro entender mi naturaleza El bien que a veces quiero hacer No lo hago y a veces hago el mal que no quiero Muy dentro de mi ser Hay una guerra entre mi carne Y mi espíritu constantemente Que me librará de este cuerpo de muerte No quiero pecar Y por eso corro a ti Rescátame de mí Libértame de mí Ayúdame Señor Te necesito Dios Rescátame de mí Libértame de mí Ayúdame Señor A ti me rindo Te entrego mi debilidad Te entrego mis pensamientos Señor tuyo es mi corazón Tu palabra dice Diga el débil fuerte soy Rodéame con tu luz Y llévate las tinieblas Enséñame a escuchar tu voz Y obedecerte Que me librará de este cuerpo de muerte Que me librará de este cuerpo de muerte Ayúdame Señor Ayúdame Señor Te necesito Dios Rescátame de mí Libértame de mí Ayúdame Señor A ti me rindo Conoceré tu verdad Y tu verdad libre me hará Yo conoceré tu verdad Y tu verdad libre me hará Rescátame de mí Libértame de mí Ayúdame Señor Te necesito Dios Rescátame de mí Libértame de mí Ayúdame Señor A ti me rindo Rescátame de mí Libértame de mí Ayúdame Señor Te necesito Dios Rescátame de mí Libértame de mí Ayúdame Señor Ayúdame Señor Te necesito Te necesito Rescátame Rescátame de mí Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Te necesito Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor